El primer juego es Luz Roja y Luz Verde Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Para vos que te haces el novio, y se la come todo el baile Todo con las manos bien arriba, todo con las manos bien arriba ¡Hey! ¿No se supone que esto era una fiesta? ¡Venga la locura! Yo te voy a enseñar a bellaquear de verdad Esa pelvis se ha maca Esa pelvis se ha maca Te voy a dar miedo, te voy a dar durísimo Te voy a dar miedo, te voy a dar durísimo Te voy a dar miedo, te voy a dar durísimo Te voy a dar durísimo A mano arriba A mano arriba Te voy a dar durísimo Yo soy el que todas las mujeres se las cosme Mi boca ha visto más vulva que la de Rika Cosme Estoy en la ramada con mi familia amada Esperándote como la Nissan Armada Tú no eres un demagogo Tú rompiste el récord Tú eres la sílaba completa DJ Edu Tú eres un demagaje Tú eres un demagaje 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 Ya no, 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 no. Gracias por ver el video.